Vamos a dar un paseo por uno de los parques más emblemáticos de Andalucía, el Parque María Luisa de Sevilla, cumple un siglo. En Más que Noticias le rendimos nuestro particular homenaje. Allá por el año 1848, los duques de Montpensier, Antonio de Orleans y María Luisa de Borbón, llegaron a Sevilla y se instalaron en el Palacio de San Telmo, que poseía un enorme y hermoso jardín privado, lugar que recorrió en más de una ocasión el rey Alfonso XII mientras enamoraba a la pequeña de la familia, María de las Mercedes, con quien más tarde desposaría. Tres años después de la muerte del duque, su viuda, la infanta María Luisa, cedería gran parte de su jardín a la ciudad de Sevilla, que en 1929 celebraría allí, por expreso deseo del rey Alfonso XIII, la exposición iberoamericana. Cien años después de aquella inauguración, el Parque de María Luisa se ha convertido en el pulmón verde de Sevilla y en uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad. Para conocerlo un poco mejor, hoy vamos a pasear por él con el arquitecto Manuel Vigil. Profesor Manuel Vigil, ¿tiene algo que ver este parque actual de María Luisa con el jardín privado que cedió la infanta María Luisa, que aquí la vemos? Lo que queda del diseño original, que pertenecía a los duques de Montpensier, son, por un lado, el estanque de los Patos y el Monte Gurubú, que Forestier integra y lo incluye dentro del eje principal de la reforma que propone para la exposición. ¿Cuál para usted es una de las características más singulares de este parque? Pues sin duda, las glorietas. Las glorietas son unos elementos que prácticamente ya no se hacen en los parques, que suponen un acuerdo, podríamos decir, que tácito entre la arquitectura y la vegetación y otras artes menores, y dan una personalidad indiscutible al parque de María Luisa. Sería muy difícil comprender o incluso ver el parque como tal sin la glorieta. Profesor, ¿en qué se inspiró Forestier para diseñar este parque? Forestier, antes de venir a Sevilla, ya conoce los jardines cordobeses y granadinos, incorporan muchas referencias dentro del diseño que propone para la exposición. Una de ellas es esta que vemos aquí, que está claramente inspirada en el Patio de la Sultana del Generalife. Esta justamente que vemos aquí. Y aquí tenemos otras dos referencias de Forestier, ¿no? Exactamente. Están inspiradas, una en el Jardín de la Acequia del Generalife y esta otra en el Patio de los Leones de la Alhambra. De la Alhambra. Y aquí vemos en la Plaza de América la relación que tuvo el parque con la Expo del 29, ¿no? El 18 de abril de 1914 los ciudadanos contemplan un parque que está preparado para albergar todo el contenido de la exposición iberoamericana. Conforme van pasando los años, se van añadiendo edificios, pabellones, glorietas, hasta conformar un amplio territorio del cual forma parte indisoluble esta Plaza de América, diseñada por Aníbal González, con el pabellón conocido hoy como Museo de Arte y Costumbres Populares, el que fue pabellón real y el que hoy está destinado a museo arqueológico.